La primera vez que me invitó Prudencia de las Cábalas Estudio, sentí realmente la necesidad de desarrollar un proyecto en Pelaires. Este artista realmente me cautivó la forma en que trabajaba el color, la forma en que trabajaba la luz. Fue algo realmente sorprendente, especialmente para mí. Y fue cuando entonces decidimos desarrollar o empezar un proyecto. Hemos expuesto la obra de Prudencia en reteras veces, en tres proyectos de ferias internacionales. Y al final consolidamos esta relación con esta primera exposición individual en nuestra casa, en la Galería Pelaires, con Tide Max. En esta exposición podemos ver un Prudencia de las Cábalas realmente sofisticado, realmente hábil la manera en que trabaja la luz, la manera en que trabaja el color y siempre inspirado con estos paisajes exteriores, estos fenómenos de luz exterior. Ese dominio que tiene, esa sensibilidad, transporta o nos transporta como espectadores a ese paisaje un poco onírico, a ese paisaje donde va un poco más allá ese paisajismo físico al que estamos acostumbrados.